Iniciamos con las informaciones. El miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, presidió la rendición de cuenta de la gestión de Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora de Santiago de Cuba, correspondiente al año dos mil veintitrés. El cumplimiento de la estrategia de desarrollo en el territorio, la producción de alimentos, el programa de la vivienda, la política de cuadros y el programa materno infantil fueron puntos abordados en su informe. Detalles con nuestra corresponsal Dailin Herrera Bayar. En un contexto caracterizado por el impacto de la crisis económica global, inflación y el recrudecimiento del bloqueo que impactó en los procesos productivos y de servicios, se trabajó durante el dos mil veintitrés. Así lo reconoció Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora de Santiago de Cuba, al rendir cuenta de su gestión ante el Consejo Provincial de Gobierno. Con la presencia del miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, el miembro del Comité Central y el primer secretario del partido en la provincia, José Ramón Monteagudo Ruiz, la gobernadora señaló las dificultades en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y otros productos de primera necesidad, así como la disminución en las ofertas y los servicios a la población, cuestionen que conllevan a una atención especial. En el programa de soberanía ambiental, y ahí componente es objetivo, pero el principal componente es objetivo, en las dos campañas, nosotros sobrecumplimos más de 20.000 hectáreas por el cielo, y nos corresponde el seguimiento y el control de este importante indicador, para que todo es que se dice, que está sembrado de verdad, llega al mercado y marca al mercado, al plano de las personas que viven o están aquí en Santiago de Cuba. Johnson destacó el avance de la transformación de barrios y comunidades con la mejor estructural de células básicas, viales, así como la asistencia social a familias en situación de vulnerabilidad. Continuar con la exigencia para gestionar soluciones a planteamientos hechos por los electores a sus delegados, con el objetivo de elevar los resultados y los niveles de satisfacción, fueron elementos propuestos por miembros del Consejo del Gobierno Provincial. Continuar fortaleciendo el sistema de innovación, para impulsar los diferentes programas, la estrategia económica y social y los compromisos contra él, que son muy serios, con la dirección del país, para enfrentar los retos y desafíos de la situación. La innovación no es una meta final, es el único camino que tenemos los cubanos para llegar a donde queremos con la soberanía que necesitamos. Nosotros debemos decir que para el próximo año tenemos 1.036 viviendas menos en el plan. Va a ser un plan, digamos, bastante noble, pero estamos en condiciones de iniciar un año bien preparados, bien organizados. Se ha trabajado también en la remodelación de los hogares de ancianos. Próximamente vamos a tener entregado el segundo hogar de ancianos más importante del país, que es el hogar Mario Muñoz, con muy buenas condiciones para todos los ancianos. De acuerdo con el primer ministro, la gobernadora debe seguir trabajando en la transformación de los resultados relacionados con la producción cañera y la política de la vivienda, sectores vitales en el desarrollo económico y social del territorio y el país. Es un tema que ustedes tienen que enfrascarse, meter en el pecho y transformar definitivamente en esta provincia. No puede ser que en el real azúcar, en la provincia, en la provincia, en la Santiago, ustedes tienen que producir el azúcar y aportar. Además, reconoció a las directoras del Tribunal Provincial Popular y la Fiscalía en el aniversario 50 de su creación. Felicitamos al Consejo Provincial y al Consejo de Administración Municipal y a Santiago, a su pueblo, que una vez más continúa trabajando fuerte, transformándose, embelleciéndose, esperando ese primero de enero, donde estaremos todos aquí, celebrando el 65 aniversario del trufo de esta reunión. Felicitamos al Consejo de Administración. Luego, en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, Manuel Marrero Cruz, acompañado por las máximas autoridades de la provincia, rindió tributo a los próceres de la patria con el compromiso de seguir el legado de Martí y Fidel. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Canal Cubano de Noticias.